Nando Parrado, qué placer poder saludarle y que todo el mundo y todos nuestros televidentes puedan escucharlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Oriana? Un placer llegar hasta los televidentes de Hola a través de tu programa. Y bueno, aquí estoy, gracias a Dios, 51 años después, logrando todo lo que quise en mi vida, sobre todo una linda familia. Qué gran inspiración. Su historia tiene tanto de contar y no solo su historia personal, esa historia que vivió hace 51 años, ha sido contada en libros, en previas películas, pero ahora vuelve a estar en la palestra pública por la Sociedad de la Nieve, un proyecto en el que usted estuvo muy involucrado. ¿Qué fue lo que lo hizo decir? A pesar de que ya esta historia se ha contado tantas veces, yo quiero participar aquí también. Es un proyecto que lleva muchísimos años, casi 11 años desde que se puso la piedra fundamental de este proyecto con Antonio Bayona y su equipo. Y es un director que merece absolutamente toda mi confianza, de una sensibilidad fantástica. Y esta es una historia que ya no nos pertenece a nosotros. Juan Antonio Bayona me pidió colaboración y yo le dije, bueno, lo que necesites, estoy a tu disposición para que esto sea lo mejor que se haya hecho hasta ahora. Y así es, esta es una obra épica, monumental, trágica, triste, pero a la vez es elegante en la tragedia, que es muy difícil. Y por eso la han visto ya casi 180 millones de personas. Además nos muestra ese lado de los héroes que quedaron en la montaña, esa camadería de todos ustedes. Ha sido tanto el éxito que usted menciona que está nominada al premio Oscar. ¿Cómo recibió usted esa noticia? Es una película que merece todos los awards, todos los premios a la cinematografía, no a nuestra historia. Hay que separar un poco. Esta es una película sobre nuestra historia. El génesis de esta película es nuestra historia, pero es una película, esto es tecnología, es cinematografía y es absolutamente monumental lo que han hecho con esta historia. O sea, 12 premios Goya de 13 nominaciones, ahora nominada al Oscar. Y bueno, los premios igual, yo te digo, Oriana, se olvidan. Lo que no se olvida son las películas. Y esta es una película que para mí, como cine, a mí que me gusta mucho el cine, para mí es una de las mejores películas de la década, sin lugar a dudas.